Amiga Digo yo que hago unos cuatro sitios Hay tantas playas aquí, caminos de playas Hoy está todo igual No, hay las playas de color muy vacías Antes de las 11 de la mañana Después ya no Por eso que Eso es En todos lados No puede Parquea y por aquí Baja las cosas como todo el mundo Y deja mezclar Ahora, ¿Dónde puedo parquear Si tengo que salirme de aquí? Allá afuera al costado hay parking ¿Dónde? Afuera al costado hay parking Se los Mame